Joven, aquí está su cuenta Sería en 23.50 Señorita, no la quiero, llévesela nomás ¿Cómo que no la quiere? Si tiene que cancelar todo lo que consumió Pero, señorita, yo no cuento con ese dinero para poderle pagar ¿Cómo que no cuentas con el dinero para poderme pagar? ¿Y por qué pediste todo esto? Señorita, pero no se ponga así, solo le estoy diciendo que no le voy a pagar y ya No, 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 de aquí no te vas sin pagarme, tienes que pagar sí o sí Pero, señorita, mire, ya sé, yo le puedo lavar los platos, le puedo ayudar con la limpieza y yo pago, ¿sí? Yo así le pago No, 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 ni lavando una semana los platos vas a cancelar todo esto que pediste Mira que pediste lo más caro Pero... Si no me pagas, le voy a tener que decir a mi jefe Y él va a llamar a las autoridades y te van a llevar detenido Tú decides No, señorita, no haga eso Mire, en realidad, yo antes sí contaba con el dinero suficiente para venir a comer a estos restaurantes así Pero ahora, mírenme cómo ando vestido en la situación que me encuentro Vine a comer acá y no puedo pagar Uy, ¿qué me tiene que pasar esto a mí? Pero bueno, si usted quiere puede llamar a las autoridades y yo... Yo puedo ir detenido Señorita, señorita, ¿qué está haciendo? Tratando de cancelar lo que tú te comiste para que no te lleven detenido Pero, señorita, ese es su dinero, ¿cómo lo va a pagar? Mira, déjame decirte que aquí me cancelan con propinas Y hoy me quedé sin nada por tu culpa Pero entonces... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué quieres? Pero si ese es su dinero y todo, ¿por qué lo hace? Porque estoy evitando que te lleven detenido ¿O qué quieres? Irte preso Señorita, en realidad yo... Yo le agradezco mucho por todo esto que usted está haciendo por mí Y escúcheme algo Tenga presente esto de que Dios... Dios se lo va a multiplicar ciento por uno Téngalo en cuenta eso Mira... Porque usted es una mujer de gran corazón Mira, aunque mi bolsillo quedó vacío Tu estómago quedó lleno Y con eso ya estoy contenta Pero ya vete Carelis Sí, dígame, jefe Cuéntame qué tanto conversabas con ese hombre Ah, lo que pasa es que le fui a dar su cuenta Y también me estaba pidiendo la receta del plato que consumió Sí, porque vi que la conversación como que duró bastante Yo solamente te voy a recordar algo, muchachita En mi empresa está prohibido dialogar con los clientes ¿Entendiste? Sí, jefe, no se va a volver a repetir Más te vale Porque para la próxima no me cuesta nada ponerte patitas a la calle ¿Ok? No se preocupe Otra cosa Para la próxima no quiero que dejes entrar de esa clase de personas ¿Cómo? ¿Qué tienen ellos? Claro, tú no lo notas porque tú también eres de la misma clase Pero personas así, fachosas, no pueden dar buena imagen Después van a pensar que esto es una funda barata en vez de un restaurante prestigioso ¿Ok? No está bien Oye, el dinero, ¿también te vas a quedar con eso? No, aquí estás, eh Venga Muévete Diosito, dame paciencia Porque para colmo me quedé sin propina y sin nada ¿Karelis? Sí, dígame, jefe Dime una cosa ¿Se puede saber qué significan todas esas fundas que están en la cocina con comida? Ah, jefe, esas son las obras que siempre se bota la basura Pero yo las estoy recogiendo para unos perritos de por mi barrio Mira, mamá Ella, ella es la chica que me dio de comer ayer Nada más esto me faltaba Yo no sé qué voy a hacer contigo, niña ¿Tú crees que esto es una fundación de animales o algo así? Eso se ve desagradable, eso da hasta asco ¿Tú te imaginas que venga el inspector de salubridad y vea eso así? Discúlpeme, jefe Ahorita yo lo guardo muy bien y ya no se va a ver Mira, de verdad que necesito que limpies todo el estacionamiento Después vas a la zona VIP, también la limpias y de paso los baños ¿Entendiste? Pero jefe, ¿ese no le toca a la señora de la limpieza? Aquí se hace lo que yo diga Y más vale que te quedes muy en claro si es que pretendes continuar trabajando en mi restaurante Así que limpias todo lo que te dije Y luego veo qué hago contigo Está bien, jefe Uy, cómo aborrezco a ese ceja del color de mi escoba Hola, señorita ¿Cómo estás, señorita? Buena ¿Y usted qué hace aquí? Pues solo pasé a saludarla Y quería presentarle a mi mamá Mamá, mire, ella es la chica que me ayudó ayer Es una muy buena chica Hola, mucho gusto, Karen Mucho gusto, señorita Ya, pero tienen que retirarse Ayer casi me echan por tu culpa ¿Qué? ¿Pero y por qué la van a echar? Porque te ayudé a ti O sea que por ser buena persona la van a echar del trabajo Es que me prohibieron su entrada A personas como ustedes Y... pero... No entiendo, no entiendo por qué ¿Por qué no prohibirían la entrada a nosotros? Por su... Ay, no, porque mi jefe es un descerebrado Yo creo que mucho tinte le está afectando el cerebro Pero... Háganme el favor, retírese Si no, me van a regañar otra vez Señorita Está bien, nosotros ya no vamos a ir Pero... Mi mamá le quería decir algo Ay, dígame señora, pero rapidito, ¿sí? Señorita ¿Nos puede colaborar con cualquier cosita? Tengo mucha hambre Cualquier platito de sopa puede servir Porque ni ella y yo hemos comido Ahora no puedo ayudarte No tengo ni un centavo Ya que hoy me ha puesto a limpiar todo esto Me han puesto a limpiar baños Y no he podido pedir propinas Tú sabes que solo eso me pagan aquí Está bien De igual manera usted No tiene que estar ayudando todos los días A las personas que pasan Y le piden alguna caridad Pero nosotros sí, mamá Nosotros sí Sí, sí podemos aguantar otro día sin comer, ¿verdad? Sí, mi hijita Igual Yo de antemano le agradezco muchísimo, ¿sí? Gracias señorita Que Dios la bendiga Hasta luego, hijita Vamos mamá Vamos No, no, esperen Yo ahora voy y busco una sopita, ¿sí? Pero se la comen ahí afuera Pero señorita ¿Y usted cómo va a darnos de comer? Si no tiene dinero El último que tenía se lo gastó ayer Con mi comida Ahí le digo a mi jefe que me lo anote Y ya después me lo descuenta Espéreme, ¿sí? Allá afuera Muchas gracias Gracias señorita Sí, lo ves mamá Ella es Ella es una chica demasiado excelente Es un ángel, mi chito Es un ángel Vamos mamá, vamos Vamos Tengo Aquí tiene Muchas gracias señorita Aprovecho Gracias Ven acá Jefe ¿Qué demonios estás haciendo, Karelis? Estoy esperando los platos Ya Ya me vi en eso Pero ¿Por qué le estás dando de comer a ellos? ¿Con permiso de quién Tú sacas comida desde mi restaurante? A ver jefe Usted me dijo que le prohibiera la entrada Pero nunca me dijo que no les vendiera ¿Les vendiste? Entonces ellos te dieron dinero No, yo los voy a pagar Tú los vas a pagar Dame el dinero entonces Pedí que me los anotaran Y ya cuando tenga propinas Y ya cuando tenga propinas Me los descuentan Es que tú tienes que avisarme Es a mí Y yo te di instrucciones claras Ellos allí comiendo Le dan mala Pésima imagen A mi sitio ¿Qué es tan difícil de entender? Discúlpeme jefe Es que tenía mucha hambre Además yo le voy a cancelar Necesito el dinero ahorita Porque nadie te manda Hacer, no sé Teresa de Calcuta Usted sabe que no tengo dinero No me ha dejado trabajar Ese no es mi problema ¿Me pagas ahora O vas a tener problema? ¿Cómo vas a resolver? Es que no tengo dinero Tú sabes que no tengo propinas Pero ¿y quién te manda Entonces de caritativa? Carelis Yo no sé qué voy a hacer contigo Sinceramente Estoy pensando seriamente en votarte Buena señorita ¿Qué pasa? No, no pasa nada Lo que pasa es que No tengo dinero para cancelar Entonces Los sopas En realidad No pude evitar Escuchar la conversación Hasta donde yo estaba Y mire Yo Yo aquí tengo esto Que me dio enante Un señor Ocúpelo, ¿sí? Bueno, yo después Te lo devuelvo, ¿sí? No, no, no se lo ocupe Tenga, aquí está lo de las sopas La palabra enante No existe Este Te espero para que termines De lavar los baños Y esos platos Los lavas con cloro Aguanta, Carelis Aguanta Discúlpeme, ¿sí? Presten los platos Está bien, señorita Mire, yo Yo le agradezco mucho Por todo esto Que está haciendo por nosotros Pero escúcheme algo Como yo le dije Dios se lo va a multiplicar Téngalo por seguro Dios lo escuche Bueno, espero se hayan llenado Con la comidita Nos llenamos Porque cuando nos dan algo de corazón Nos llenas mucho más Sí, entonces Cuídese Y espero no haberle Causado muchas molestias Y escúcheme Esto No va a durar mucho Yo sé que va a llegar alguien Que le va a cambiar su vida Muchas gracias Y gracias por tus palabras de aliento Esto lo tengo que aguantar Porque es mi único ingreso Tengo que mantener a mi hija O sea Usted aguanta Todo este Todo este trato Por su hija Así es Además a mí me gusta trabajar mucho Y trato de enamorarme Todos los días del trabajo Excelente Usted es una Una maravillosa mujer Nunca Nunca esperé escuchar eso de usted Pero Me estoy dando cuenta En realidad Quién es Bueno Cuídese mucho Muchas gracias señorita No hay de qué Chao Hasta luego Vamos mamá Mijo Ella es la indicada La persona que andamos buscando Ella es Así es mamá Ella es mi hijo Así es Sí mijita Vamos ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? ¿Quiere que les aliste una mesa? Tengo por cierto La zona VIP Que es amoblada Con textura de alta gama No Por el momento No necesitamos que nos atienda usted Queremos que nos atienda la chica Ah Carelis Díganme jefe Quiero que atiendas aquí A las personas Permiso Buenas Díganme Buenas tardes señorita ¿Cómo se encuentra? Buenas ¿Cómo estás señorita? ¿Qué pasa? Se ha quedado Un poco callada ¿Qué pasó? Yo a usted lo conozco Si se conoce No sé O se olvida rápido De las personas Pero Pero ¿Qué clase de broma es esta? ¿Por qué están vestidos así? No Tranquila Que No es ninguna clase de broma Solo vinimos A hacer el consumo Aquí al restaurante Y darle una pequeña propiedad Porque Esas son sus ganancias ¿Verdad? ¿Cómo que propina? ¿En serio? ¿Todo eso es para mí? Exactamente Pero este es muchísimo dinero Permiso Disculpe la interrupción Lo que pasa es que El personal No está autorizado A recibir propinas Cuando no han atendido A los clientes Entonces Devuelve eso niña Devuélvelo No, no, no Ella no tiene por qué devolver nada Yo se lo estoy dando De buen corazón Y ella me lo tiene que recibir No pasa nada Recíbalo Pero Pero Lo que pasa es que Ella no merece Esta cantidad de dinero A ver, a ver ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo que no merece Esta cantidad de dinero? Ella merece Esta cantidad de dinero Y mucho más Hoy, pero ¿En serio Todo esto es para mí? Pues sí, señorita Así como le digo Usted se merece esto Y mucho más Por tener un buen corazón Pero no entiendo nada por qué ustedes vienen así con todo este dinero hoy Si ayer no tenían ni un solo centavo Mire, ¿se acuerda que yo le dije que Dios es maravilloso? Y le tiene algo preparado Sí, claro Pues aquí está, le dije que su vida iba a cambiar Y así es, desde ahora le voy a explicar algo Nosotros no vivimos aquí Hemos llegado a este país solo para emprender Poner nuevos negocios, sucursales que tenemos en la ciudad Y el país natal en el que estamos Y pues estamos buscando a alguien que se encargue de eso Y pues nada más que decirle a usted y pedírselo de favor Que nos ayude con aquello A ver, ¿ustedes son las personas que vinieron fachosas y que usted le dio la sopa? Sí, ellos son, jefe, ellos son Exactamente, a las mismas personas que tú la trataste de mala manera Solo por la forma en la cual estábamos vestidos Y como llegamos así vestidos ¿Qué pasó? Nos querían tratar en la zona VIP Es que no entiendo O sea, ustedes hicieron ese plan para conseguir esto ¿Es en serio? ¿A qué te refieres con esto? Bueno, que es una mujer simple No, 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 no No le veo lógica Pero de todas maneras Yo te pongo a escoger O devuelves eso O si no te vas De mi restaurante ¿Sabes qué? Renuncio ¿Qué? Sí, renuncio Ahora te va a tocar limpiar a ti Y déjame decirte que eres un mal jefe Y sí, sí, señor Y señora, acepto su propuesta Solo tienen que explicarme qué es lo que tengo que hacer Maravilloso entonces Mira que queremos que nos acompañe y estemos explicando, ¿sí? Pero... Sí, vamos Vamos Tú tienes contrato indefinido No seas mentiroso Nunca juzgues a nadie por su aspecto físico Recuerda que detrás de cada rostro hay una historia Emociones y experiencias únicas Este video ha sido guionizado y dramatizado Y ninguno de los actores hemos recibido daños ni físicos ni psicológicos Tomando en cuenta que nuestra intención no es fomentar la violencia Al contrario Creamos contenido de calidad para que ustedes reflexionen Le agradecemos por todo el apoyo brindado en cada producción que realizamos Muchas gracias por llegar hasta el final de este video Yo soy Karelis Lor Los quiero mucho y bendiciones para cada uno de ustedes